En los últimos años se han implementado en el departamento diferentes estrategias para el fortalecimiento y el enriquecimiento empresarial de la región. Es así que la Secretaría de Desarrollo Empresarial continúa trabajando en la promoción de productos y servicios que hay en el departamento para ofrecer al mundo. La marca Soy Boyacá es un elemento de identidad que relaciona a los boyacenses y los residentes de Boyacá, orientada a transmitir una imagen positiva y moderna con la finalidad de fomentar las exportaciones y captar inversión, talento y visitantes. De la misma manera, cuenta con múltiples beneficios como visibilidad de marca, vinculación de las empresas en la sección de afiliados estratégicos y conferencias de marketing territorial y uso de marca. Gracias a esta, empresas del territorio boyacense han conseguido llegar a nuevos mercados. El evento de recibimiento de las 12 nuevas empresas permitió conocer sus portafolios y hacer oficial el proceso de posicionamiento de sus productos.